La poesía siempre, siendo poesía, es joven. Voy a leer el poema de un poeta que es poco conocido, quizá dentro de su generación, la generación de los poetas del 50, que es Luis Feria. Ganó el premio Adonais en el año 1961 con el libro que tengo en las manos, titulado Conciencia. Dentro de él hay un poema muy breve que, precisamente quizá por su brevedad, es tremendamente esencial porque da en el centro mismo de la poesía. El poema habla de la vocación de amor y de luz que es el oficio del poeta. Solamente tiene cinco versos y su título es A la lenta caída de la tarde. Dice así el poema. A la lenta caída de la tarde, amar la vida es todo el oficio del hombre que respira. Alzar la mano y detener el cielo. Destino de la luz, nunca te acabes. Ostras la tranquilidad. Destino de la luz. Gracias.